Música En donde tu vas ya llega Y encima no va ilusión Minutos nada más me quedan de tu amor Y adiós vida mía Y adiós una herida Todos me miran, todos se ríen Y no comprenden que ella es mi vida Mi compañera, mi preferida Como se sufre la despedida Si ves que estoy llorando es por tu amor Vámonos hasta Chihuahua al baile Este tren Música El terminal está vacío Caminando solo pienso en ti Adiós y buena suerte Te acompaño en donde estés Y el amor llega a ti Si no vuelves a mi Todos me miran, todos se ríen Y no comprenden que ella es mi vida Mi compañera, mi preferida Como se sufre la despedida Si ves que estoy llorando es por tu amor Todos me miran, todos se ríen Si no comprenden que ella es mi vida Mi compañera, mi preferida Como se sufre la despedida Si ves que estoy llorando es por tu amor Revilla Records La marca de los éxitos La marca de los espes Gracias.